La enseñanza del arte se implantó dentro del currículo escolar a mediados del siglo XIX, cuando se organizaban y se gestionaban los diferentes sistemas educativos en el mundo. El ámbito del arte prácticamente no lo podría definir como un estilo, porque el artista siempre tiene que estar innovando, tiene que estar investigando, y eso lo va a permitir desarrollar un ámbito más enriquecedor. Igual que en el campo de la educación, considero que quien aspira a ser un educador en el ámbito de la niñez y de la juventud es el encargado de desarrollar capacidades para que el futuro profesional tenga un ámbito enriquecedor en el sentido de descubrir varias habilidades y destrezas. El asunto está en que nosotros no tenemos una de las educaciones de calidad, hay limitaciones en la formación docente, hay limitaciones en la cuestión pedagógica, entonces eso crea algunas limitaciones en cómo desarrollar un proceso integral en la educación. Y es en algo que se puede insistir para ver si es que en algún momento la educación desarrolla procesos integrales, que se preocupe más de las capacidades de los niños, de los jóvenes, ser más reflexivos, más críticos, autocríticos, que eso le va a permitir desarrollar una personalidad un poco más interesante como para poder enfrentar los distintos problemas de la sociedad que existen. El arte ayuda a que el niño pueda canalizar mejor las emociones. Son varios autores los que nos hablan de la capacidad del arte de sanar, de desarrollar resiliencia, como esta capacidad que tiene el individuo para poder superar la adversidad. Yo creo que el arte es fundamental, debe ser un eje transversal para mejorar la educación, la calidad educativa. El arte tiene la facultad de transformar vidas, de transformar personas, por medio del arte sensibilizar un poco más a las sociedades, quitarles un poco esa frialdad de la química, la física, la matemática, que no digo que no son importantes, sino que simplemente deben ser más, de alguna manera, entibiadas con el arte. El arte tiene que, de alguna manera, potenciar y mejorar la calidad de la sociedad. ¿Y por qué te digo esto? Porque simplemente todo está rodeado de arte. Si tú te ves tu chompa, tú te ves tu zapato, tú te ves un arete, ves una pintura, ves un pupite, todo tiene arte, de alguna manera. Entonces, el arte es necesario que los chicos lo absorban y entiendan que está en todo lado y que lo valoren como tal, incluso para que consuman arte y para que la sociedad se haga un poco más sensible para el consumo de arte. No ser consumistas de cosas banales y sin sentido, sino más bien empezar a consumir artesanía, empezar a consumir arte, empezar a mostrarles a los chicos que el arte es cultura y que la cultura puede ser transmitida a través de un trompo, a través de una rayuela, a través de una soga, a través de una pelota. Es decir, que el arte y la cultura puede permitirnos mejorar hasta la motricidad, las capacidades, la salud de las personas. Lamentablemente, todo eso poco a poco se ha ido enfriando con esto de la tecnología y que también digo que no es mala, simplemente se debe a la gente hacerla más sensible a la montaña, a una abeja, a una araña, al aroma de una flor, a un atardecer. Todo eso es arte y nosotros deberíamos de estar en la obligación, nosotros como artistas plásticos, como profesores también, como docentes que somos de arte, de dar el ejemplo de transmitir esas cosas. Entonces, y es normal para nosotros, creo que para nosotros es un poco más fácil maravillarnos ante una hoja caída que tiene ciertos colores, maravillarnos con un insecto de colores. Y eso los chicos transmitirles, pasarles, miren, vamos a dibujar este insecto, miren la belleza de la naturaleza, miren las posibilidades que tiene el universo en este punto que está aquí, que es este insecto. Entonces, de alguna manera, claro, también darles a conocer toda la parte sensible, también la parte técnica que es necesarísimo, como técnicas, como despertar en ellos la creatividad o enseñarles ciertos trucos o ciertos tips de arte, como también darles a conocer la historia del arte, el arte, la cultura, como ha sido, siempre ha sido fundamental. Antiguamente todo era arte. ¿Cómo vamos a educar a través del arte? Porque no hay que ser artistas para hacer arte. Todos tenemos esa posibilidad. Hay que quitar esa, en la mente de que los artistas son iluminados. No, no, no. Es un trabajo, es una actividad que mientras más se practica, se aprende. Solo se aprende. Puede haber más o menos destrezas. Puede haber una destreza, puede haber más o menos tendencias o talentos, sí. Pero son destrezas, tendencias, talentos. Pero esa posibilidad creativa, interna, lo tenemos todos. Todos los tenemos. Lo que no tenemos es la posibilidad de potenciar esas destrezas. La posibilidad de potenciar esas destrezas. ¡Suscríbete al canal!